Un total de 50 cubanos se encuentran parados en Nuevo Laredo debido a la cancelación de la ley pies secos, pies mojados por el gobierno estadounidense. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, realizará acciones con el Instituto Nacional de Migración para dar a los cubanos varados en la frontera norte todas las facilidades para que regresen a su país. La problemática que están viviendo las personas migrantes que vienen de Cuba y que pretenden llegar a los Estados Unidos nos hace mención que van a endurecer las acciones no solamente con otros países, explicó Cabeza de Vaca. Pese a que el gobierno de Cuba se comprometió en aceptar de vuelta a los ciudadanos de su país con orden de expulsión en Estados Unidos, algo que no sucedía hasta ahora, muchos migrantes cubanos temen regresar a la isla. Para la red de Altamira, la información es de Primitivo López. ¡Gracias!